de la empresa C3 de Sebastián Saiman y el laboratorio de Stegen, de la familia Stegen, aquí presente. A ellos, de verdad, quiero agradecerles su participación, porque estos dispositivos llevan el sello, llevan el corazón de estas dos grandes empresas que se sumaron con Martotti para imprimir las piezas, que las pudiéramos ensamblar y, lo más importante, hasta Colombia se van partes y componentes que llevan el corazón de esas dos grandes empresas. Entonces, de verdad, para nosotros, haber trabajado con ellos, haber realizado las primeras pruebas en la casa de Stegen, en el laboratorio de impresión de Stegen, haber recibido todo ese apoyo, crearnos que fue realmente importante, es realmente valioso, porque nos permite la oportunidad de seguir trabajando y crecer este gran proyecto. Yo quiero pedirles a todos ustedes un aplauso para estas dos grandes empresas. Gracias.